Lo que le pasó a este pobre hombre, señores, no tiene nombre, de verdad que sí, que lo que le hizo la mujer fue algo, señores, que esa mujer debe de caer presa sí o sí, miren, esa es la amiga del señor que verán a continuación. La historia que acontecia aquí, señores, parece de película, pero fue en la vida real que esto sucedió, miren. Ahí llegó el tipo con su hija, oigan bien lo que pasa aquí. Lo que él le dice a su amiga de toda la vida, que su esposa lo abandonó con la niña y se le fue con otro. Entonces lo que él le pide a ella, que ella se quede con la niña un tiempo, porque él lamentablemente no puede tenerla, porque él trabaja fuera, señor, o sea, él dura 15 días para venir y entonces es un problema, porque sus familias todas están en Estados Unidos. Entonces él le pidió esa ayuda a su amiga para que, por favor, se quede con la niña y en los días que él venga libre, él se va a quedar con su hija nuevamente y él le va a pagar a ella. Le trae el bulto porque él nunca pensó que ella le iba a decir que no. Pero ustedes vieron ahí, señores, como ella le bajó el bulto de su pierna y le dijo, por favor, fulanita, ayúdame. Y la única persona que yo confío es en ti, porque tú sabes que ahora mismo hay muchas cosas y la persona ahora mismo no tiene empatía por los demás. Por favor, quédateme con la niña. Entonces lo que él le dice a ella, que él se cansa de llamar a la esposa, a la ex esposa y no le coge el teléfono, lo bloqueó, la llama, o sea, él la llama de otro teléfono y ella no le contesta. Al parecer ella como que sabe ya lo que está pasando. Entonces, señores, miren, ahí le dice la amiga de él, déjame hablar con mi hermana para ver si aceptamos la niña aquí, como tú sabes que ella es la que paga la casa, ella es quien hace todos los gastos aquí. Hay que ver si ella acepta la niña aquí. Entonces lo que él dice, pero sí, fulanita, acuérdate que no es gratis, yo te voy a pagar tu dinero, no es gratis, o sea, es un favor que tú vas a hacer a mí hasta que yo, qué sé yo, consiga una esposa para que criemos nuestra niña, ¿entiendes? Porque si yo dejo de trabajar, es un problema, ¿por qué? Porque entonces no voy a tener cómo mantener a mi niña cuando le pase cualquier cosa, que tenga que comprarle ropa, que tenga que comprarle cualquier medicina, porque ustedes saben que los niños se enferman mucho. Entonces, ella me está diciendo que espere que llegue la hermana mía para ver que ella me dice. Y de verdad, señores, esto, miren, pasó vida real. La cámara de seguridad del edificio captó eso, señores. Y de verdad, si hay alguna persona que le gustaría tener una niña así, una persona seria, buena, que escribe en los comentarios. Miren, ahí él está esperando, aun que llegue la hermana de la muchacha, para ver si ella le dice que sí. Y chequeen qué pasa a continuación. Esto es lo que me dejó impactado. Esto fue lo que realmente me dio a entender a mí que las personas de este mundo no tienen amor por los demás. De verdad que sí. Ya es una niña grande, esa niña come sol, esa niña, lo único que no va al baño sola, pero ella hace prácticamente todo sola, ¿me entienden? Entonces, de verdad, no sé por qué pasó lo que pasó. Y de verdad, su madre me da mucha pena, señores. De verdad, esa mujer hizo eso. Mírenme, yo sé que yo no soy una persona perfecta. Yo cometo muchos errores, pero yo siempre traté de darle el mejor cariño del mundo a ella y a mi hija. Nunca pasaron hambre, ¿me entienden? Nunca tuvimos un problema mayor, por decirlo así, para que ella se fuera. Pero ustedes saben, señores, que cuando las personas se enamoran, hacen cualquier cosa, ¿me entienden? No importa. Miren, ahí llegó la hermana de ella y mi amiga le explica la situación. Y ella dice que no, que ella no quiere un muchacho en su casa. Que ella no quiere un muchacho, que ella quiere estar tranquilita. Así que busque otro lado. Entonces yo le explico, mira, pasó esto y esto. La esposa mía me hizo esto. No sé por qué, etc. Entonces ella me dice, bueno, manito, yo lo siento, pero mi amiga es la que te conoce a ti, yo no te conozco a ti, mira, mira. Él dice, por favor, pero mire la niña, por favor, mírela bien. O sea, es una niña que tal vez, qué sé yo, le va a ayudar a usted en algo, no sé. O sea, el tipo no encontraba ni qué decir, señores. Le dice ella, no, 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 lamentablemente no podemos quedarnos con tu niña. Y él le explico, mira, yo trabajo fuera, por favor, atiéndanme a la dieta que yo consiga un trabajo. Le dice ella, pero llévala a Ani, llévala a un sitio donde atiendan niños, pero yo lamentablemente no puedo atender a tu hija. Entonces, lo que muchacho le dice es que yo no confío en esas cosas, porque han pasado muchas cosas, muchas noticias de niños que se quedan, el lugar es así, pasa una tragedia, entonces yo no quiero que pase eso. Le dice ella, bueno, fulanito, lamentablemente yo no puedo quedarme con tu niña, ya tuviste, que no, o sea, lamentablemente, ella es quien paga todo aquí, quien produce todo, yo no estoy trabajando ahora mismo, entonces dime tú. Tal vez perdamos la amistad, ella le dijo, pero tú sabes, mi situación.